El Centro Médico Concesión y Día te invita a ser parte de la gran jornada de estudios audiológicos que se estarán llevando a cabo durante los meses junio y julio donde los pacientes con seguro privado no pagarán diferencia y los pacientes sin seguro solamente tendrán que pagar un 50% en hora de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía Ubicado en la provincia de Monteplata, municipio de Llamazá Carretera Principal Ramón Matías Mella, número 5 con el teléfono 809-525-0465, extensión 233 Te esperamos